Adelante Juan Ignacio Maestro Roche Número 8, adelante Magali con su cosplay de Sailor Heavy Metal Pavilion Número 10, adelante Martín con su cosplay de Mikey Es un personaje llamado Manji Ahí lo tenemos entonces a Mikey Se prepara Número 11, adelante Agustina y Benjamin con su cosplay de John Bumi Sangua Siguiente participante, Número 12 Se trata de Renata con su cosplay de Red Bull Número 13, adelante Ezequiel con su cosplay de Asa Se volvió loco Uy, que no se resbale por favor Se le rompió la espada Mucha emoción, perfecto, pero no importa Fuerte el aplauso para el número 13 Se prepara Número 14, adelante Amanda con su cosplay de Ai Hojino Número 15, se prepara Matías Perdón, Polipus Se prepara Polipus con su cosplay de Majl Bordel Número 16, se trata de Sun con su cosplay de Yunor Gazai Número 17, se prepara Deathstroke Número 17, se prepara Deathstroke Bruno con su cosplay de Deathstroke Y ahí se retiraba entonces el número 15 Polipus con su cosplay de Majl Bordel Número 18, tenemos a Sofía con su cosplay de Reese Se prepara Número 19, Cynthia con su cosplay de Ray Hino Mientras se retira Deathstroke Número 21, por favor, que vaya pasando Se trata de Milagros y Leonel Son Maki Zenin y Yuta Okotsu Número 22 Se trata de Emilio con su cosplay de Aki Número 23 Adelante, número 23 Se trata de Brisa y Gastón Nicro, Vinibog y El Payaso Número 24 Se trata de María, Carlos y Zoe Son Maritela, Bruja Legendaria Estefano, De Ioria y Beatriz Lila Número 25 Se trata de Morena con su cosplay de Rengoku De Kimetsu Noiaiba Mientras definen en la pasarela entonces Maritela La Bruja Legendaria Estefano de Loria y Beatriz Lila Número 26 Pedimos un gran aplauso para Carla, Nicolás, Lisandro, Sebastián, Melina, Facundo Lisandro, Diego y Agustín Jean Grey, Bestia, Cyclops, Angel, Tormenta, Wolverine, Banshee, Colosso y Nightcrawler Fuerte el aplauso para los X-Men Tenemos a Jean Grey, Bestia, Cyclops, Angel, Tormenta, Wolverine, Banshee, Colosso y Nightcrawler Las versiones clásicas Ahí está entonces Tenemos ¡No! ¡Mirá lo que pasó! ¡Jean Grey! ¡No! Representando una portada clásica de las cómics Se vienen los X-Men Vamos a esperar para la foto entonces Punching, Colosso y Nightcrawler Bestia A ver, ahí viene Wolverine y Cíclope Se está picando entre Cíclope y Wolverine, señoras y señores A ver, ahí tenemos ¿Aparecen todos? ¡Perfecto! La foto grupal Jean Grey, Tormenta, Angel, Colosso, Cyclops, Nightcrawler, Wolverine y Bestia Y Banshee, los X-Men Se van preparando Los Número 28 Mientras se retiran los X-Men legendarios Gracias, chicos Muy bien, tenemos a Sol y Marina Todo acá Y Cami ¡Fuerte el aplauso! Directamente desde My Hero Academia Número 29 Adelante, por favor, Natalia La muerte de Deadpool Adelante, por favor, ahí está entonces La muerte De Deadpool Mientras se retiran Toga y Cami Muy bien Se viene otro grupo numeroso Se trata del número 30 Adelante Se viene Batman, Batgirl, Poison Ivy Y Terra El Pingüino Nightwing Chico Bestia Espantapájaros Y... Y Batgirl Ellos son Decía Ellos son Guillermo Mercedes Valentina María Joana Rocco Manuel Alexis Y Noelia Batman Batgirl Poison Ivy Terra Pingüino Nightwing Scarecrow Chico Bestia Un grupo Directamente Del universo DC El multiverso DC Se viene entonces Ahí tenemos a Los villanos Que están planeando algo Mientras los héroes Se sacan fotos Los villanos están acá atrás Planeando alguna cosa ¡Cuidado! Estamos prontos A terminar con el concurso De cosplay La parte de historietas Acá se va a armar Un lío Déjenme decirles Que acá va a pasar algo No sé lo que va a pasar Pero no va a ser nada bueno Los héroes contra los villanos ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Se dan con de todo ¡Bim! ¡Bum! ¡Crash! ¡Bang! Y se lo llevaron Ya fue El bien siempre triunfa Al final El bien siempre triunfa Pará que estoy viendo acá Que se le cayó algo A Poison Ivy Vamos a guardar Estas piezas son importantes Para el cosplay Acá quedó una parte De Poison Ivy Me parece Acérquenselo al grupo Ahí alguien debe ser Y bueno Estamos A punto de terminar Tenemos número 34 Se trata de 33 Ah ok Adelante Mateo con su cospita Real cool Y tenemos Por último Pero no por eso Menos importante Se trata de Leandro Y Guadalupe Adelante Boogie Gambit Directamente De los cómics De los años 90 Gambit Y Rogue Mientras se retira Red Hood Mateo Ahí tenemos Entonces A esta versión De Rogue Y de Gambit Directamente De los cómics De los 90 Señoras y señores Rogue Y Gambit Con ese peinado Batido Ahí la pose Para la foto Perfecto Perfecto Bien Terminamos Perfecto Llegamos al final Del recorrido Pasaron 275 millones De cosplayers Mientras el jurado Decide Les voy a pedir algo Y recuerden esto En un ratito Cuando anunciemos Al ganador Cuando el ganador Se suba acá Al escenario Y recorre la pasarela Les vamos a pedir A todos Que levanten las manos Cual Genkidama Para que lo tome El dron Y salga esto Y sea espectacular Sea un fiestón Ahora en un ratito Igual yo lo voy a anunciar Cuando El jurado Termina de decidir Quien es O quien va a ser El ganador De este año Está difícil Está difícil Como todos los años Había unos grupos Muy buenos Había unos cosplays Individuales Muy buenos Hola, hola Había de todo De todo el multiverso De las historietas Y la verdad Que la tienen difícil La tiene difícil El jurado Está decidiendo En este momento Quien va a ser El ganador o ganadora Vuelvo a reiterar Sé que es reiterativo Pero esto de verdad Lo siento Y de verdad lo creo Lo importante No es el premio Lo importante Es venir acá Pasarlo bien Disfrutar con ustedes Que ustedes Se puedan sacar fotos Nosotros como cosplayers Disfrutamos también De hacer eso Con todo el esfuerzo Que puede llevar Hacer un cosplay Todo el tiempo Que lleva Y la energía Que uno le pone Hacer estos trajes Bueno, en este caso No me lo hice yo Me lo hizo un amigo Que es muy talentoso Yo solamente lo estoy Llevando puesto E interpretando al personaje Pero Como les decía Lo importante Es pasarlo bien Divertirse Y disfrutar todos De este fiestón Que es La Crack Bang Boom Veo caras De consternación Veo preocupación Está difícil Veo ceños fruncidos Veo que Los jurados Se miran entre sí Y hacen No, este sí Este no No sabemos No saben Aún Están decidiendo Cuál va a ser el ganador Pero Sea cual sea El resultado Lo importante Es pasarlo bien Y divertirse Y ser parte De esta gran fiesta Que es La Crack Bang Boom Que año tras año Se vuelve más legendaria Contra todo Y a pesar de todo La La Crack Sigue adelante Y cada vez mejor Estamos Decidiendo El jurado Está La tiene complicada Yo entiendo Que no es fácil Seguramente Cuando se Debele el resultado Más de alguno Va a decir Che, pero a mí Me gustaba más aquel Me gustaba más el otro Les decía Hace un rato El jurado No toma en cuenta Solamente que los cosplays Estén lindos Que estén bien hechos Si no La interpretación La energía Que se le pone Acá arriba del escenario Cómo interpretan Ese Ese personaje Cómo llevan Ese cosplay Que a veces Puede estar muy bien hecho Pero si no hay una actitud Que acompaña al personaje Tampoco tiene mucho sentido Les recuerdo que El cosplay No es un disfraz O sea No es solamente Ponerse un traje Y ya La idea es que Cada quien Se pone un traje De un personaje Lo intente interpretar De la manera Más fidedigna posible Entonces A veces Eso juega Sumo un poco De puntos a favor O resta Un par de puntos En contra Cuando la interpretación Está un poquito floja O cuando está Muy buena Puede haber Un cosplayer Con un traje Más o menos Pero si le pone Mucha gana Ese traje Ese cosplay Garpa un montón Bueno Ya no sé qué decir ¿Cómo estamos? ¿Estamos? Estamos ahí Todavía Hay una duda Un ápice ¿Ya está? Bueno Listo Que sea lo que Odín O cualquier deidad En la que creamos Quiera Es difícil Todo Ya sé Ojalá Tuviésemos Ojalá Tuviésemos Un premio Por cada uno De esos cosplayers Que son tan espectaculares Pero bueno Usted me dirá Estimado Edus Usted me dirá Lo voy a decir yo Estuvo difícil ¿Verdad? Estuvo difícil ¿Cómo? 3 a 2 Con el que salió segundo Digamos Así había un ¡Ay! Mirá Mirá como estaba Dividido el jurado Que había dos posibles Ganadores ¿Sí? Para ellos Entre El top El top eran dos Y de golpe Tuvieron que votar Y quedó 3 a 2 Y yo acá Tengo la respuesta Tengo la respuesta Están acá Tenés la segunda hoja Bueno Vamos a anunciar entonces El ganador O ganadora Del concurso de cosplay De la parte de historietas De la Crack Bam Boom Número 13 Año 2024 Rosario Santa Fe Argentina Se trata del número 5 Los X-Men El primer grupo De X-Men Macarena Fernando Ángela Facundo Priscila Martín Santiago Nicolás Alejandro Coloso Roby Jubilee Nightcrawler Jim Ray Cylock Magneto El Profesor X Ciclope Camping Mystic Y Tormenta Y se van acercando Ahí están pidiendo entonces Recuerden Ahora cuando los X-Men Entran a la pasarela Levanten las manos Adelante 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 Por favor Hasta el final de la pasarela Adelante Vamos levantando las manos Arriba las manos Del Rosario Arriba las manos De la crack Arriba las manos Guarden los celulares Que algunos van a hacer el vivo No mentira Levanten las manos Para recibir A los ganadores Del concurso De cosplay Los X-Men Señoras y señores En esta tarde Espectacular En la cual Fuimos testigos De un desfile En la pasarela De un sinnúmero De personajes De todas partes Del multiverso Comiquero Tenemos a los ganadores De esta tarde Los Hombres X La Patrulla X Los X-Men De los años 90 Señoras y señores Colosso Rove Jubilee Nassar Ingrid Silence Magneto El Profesor X Síndrome Gambit Mystics Y Tormenta Les vamos a pedir Que se acomoden Acá por favor Ahí nomás Ahí nomás Acomódense Acomódense Para que entren todos Cuidado que viene el Profesor X Cuidado Cuidado Ahí tenemos entonces A los X-Men Espectacular Fuerte el aplauso Para los X-Men Y los despedimos Felicitaciones 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 chicos El premio se le entregaron El premio El premio El premio Pará 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 Magneto Ciclo Vengan a Vengan a buscar el premio Claro Ahí están Ahí lo tenemos Entonces Estamos entregando el premio Faltaba el detalle ¿Viste? Bueno Perdón, perdón, perdón Ahí estamos entonces Estamos a punto de dar Por finalizado Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Y quiero pedir un aplauso Para el honorable jurado Fuerte el aplauso Para Santi Strange Fuerte el aplauso Para Nachito Al Juri Fuerte el aplauso Para Marce Tapia Fuerte el aplauso Para Maru Petzoto Fuerte el aplauso Para Edus Que tuviera la tarea De decidir Entre todas estas bestias Quien fue el ganador Muchísimas gracias Como siempre Por la magia Gracias a la organización De la crack Gracias a ustedes Por la buena onda Y nos veremos El año que viene Esto sigue Todavía quedan cosas por hacer Cosas por recorrer La convención No se terminó Queda poquito Un aplauso fuerte Para Javier Que todos los años Nos acompaña En la crack bambú Que vuelven Argentinos Vuelven de crack bambú Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Nos vemos El año que viene Y los próximos años también Chau 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 Hasta luego Chau chau